ahora otra vez bien tengan todos muy buenas tardes amigos suscriptores del canal toque de esperanza hoy nos encontramos en la comunidad de aguacaliente con don lorenzo don lorenzo tiene ya casi 80 años y usted verdad si él no escucha bien hay que hablarle fuerte y también él ha perdido bastante su visión contarles amigos que don lorenzo a pesar de que ya él es una persona de la tercera edad él pues no descansa don lorenzo el que siempre quiere salir adelante don lorenzo se dedica a jalar leña usted jala leña para poder comer y que más jala usted que más vende usted que otras cosas vende pero usted siempre ha vendido leña y que otras cosas ha vendido y como hace usted para poder alimentarse el martes vino la plaza la plaza. Allá me dijo, yo vine a trabajar en la Alvisa Navarro, entonces me dijo donde viene, ya vengo trabajando en la Alvisa. Después me dijo, pues hasta aquí voy a llegar, aquí le traigo las tortillas, me traigo las tortillas. De allí me voy aquí, cuando se me termine voy a buscar tortillas. Ya vengo a buscar tortillas. Bueno, entonces comentarles a nuestros amigos suscriptores que dice Don Evelio que como ahorita es la, perdón Don Lorenzo, Don Evelio es el hijo de él. Ahorita es la temporada lluviosa, ya está pasando, entonces la leña pues está bien mojada. Dice él que nadie la compra ahorita y él se dedica a sacar leña, a sacarla a la calle para que todo aquel que pasa en carro y tenga esa necesidad de comprar leña, entonces ya se bajan y lo buscan a él, pero no estamos hablando de cantidad de grandes amigos. Vamos a enfocar un poco, ¿verdad? En la leña que él tiene. Vamos a pedirle al muchacho que nos grabe aquí un poquito, enfoque el teléfono ahí. Don Evelio hace unos días atrás, ¿verdad? Eso las leña tiene Don Evelio ahorita, Don Lorenzo. Entonces decirles a nuestros amigos, ¿verdad? Que a Don Lorenzo le han arreglado la casa ahorita de parte de la municipalidad, ¿verdad? Porque ya casi se le caía una vez que yo pasé aquí y no lo encontré. Casi se le cae en la casa. Sí. Sí. Entonces Don Lorenzo es ya una persona de la tercera edad. Hace unos meses, ¿verdad? Y le murió su esposa. Nosotros pues la íbamos ir a grabar a ella, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros llegamos, pues ella estaba bastante incomodada y a los pocos días ella falleció. Y de esta manera nosotros queremos pedirles a nuestros amigos suscriptores que en este momento nos están viendo a través de Toque de Esperanza que si quieren ayudar a Don Lorenzo, a lo que ustedes deseen. Porque escuchen bien lo que le voy a preguntar a Don Lorenzo y vean ustedes como estas personas son tan sinceras en contestar lo que uno les pregunta. Don Lorenzo, ¿en qué le gustaría a usted que le ayude? ¿Eh? ¿Qué le gustaría? Pues lo que sea, lo que sea, que me ayuden. Ajá. Lo que sea, sí. Miren, él dice que lo que ustedes deseen y él vive humildemente. Vemos que el techo lo tiene bien bonito pero es a raíz de una ayuda que le dieron a él porque aquí tenemos las tejas, ¿verdad? Que su casita se estaba caendo. Entonces, por eso está bien bonito ahorita el techo. ¿Y dónde cocina usted? ¿Eh? ¿Dónde hace, dónde, dónde cocina? No. No cocina, pero sí. ¿Hace café? ¿Café? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Vaya a enseñarme? Sí. Vamos a ver. Miren cómo es de sincero. Él dice que él no, él no cocina. Son los que hace, hace en frideras de, hace huevos, hace café. Sí. Sí, entonces. Ay, cocina el café. Aquí cocina el café. Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad? Eh, eh, los afanes que tiene don, don Lorenzo. Eh, él siempre sale todito los días porque yo casi todos los días me lo encuentro. Claro. Eh, entonces, amigos, en esta oportunidad queremos decirles a ustedes que si ustedes tienen ese buen corazón de poder ayudar a don Lorenzo en lo que usted desee, ya sea económicamente o con, eh, algo de alimentación, ¿verdad? Y no duden en contactarse a este hermoso canal, Toque de Esperanza, que el canal que ayuda a la tercera edad, niños discapacitados y también adultos, ¿verdad? También con estas dificultades, eh, de, eh, escasos recursos. Eh, pedimos desde aquí, desde Agua Caliente, eh, Mapulaca Lempira, que ustedes puedan colaborar en lo que usted desee. En lo que usted desee, eh, puede contactarse ahí a la página de Toque de Esperanza. Eh, muy amable, le darán ahí, eh, eh, verdad, contestación al mensaje que ustedes manden. Ahí está el número. Eh, pueden contactarse en YouTube, en Facebook, y, eh, amablemente nuestras administradoras, nuestra coordinadora, les, eh, atenderá con mucha amabilidad. Sabemos que este canal ha nacido, ¿verdad? Desde cero, vamos a decir, y ahorita vamos creciendo, pero aún falta mucho porque aún trabajamos con aquellas ayudas que ustedes dan. Aún, eh, aún el canal, ¿verdad? No, no genera así bastante, eh, dinero, solo los que son los super chat. Entonces, amigos, eh, les agradecemos todo lo que ustedes están haciendo por, por estos casos que nosotros les enviamos. Y les damos, y les damos muchas gracias, y ojalá, don Lorenzo, que tengamos una respuesta, ojalá que haya una respuesta, porque ahí nos están viendo varias personas. Ajá. De aquí, en el teléfono, sí. Ajá. Sí, porque a ustedes les gustaría, ¿verdad? Varias cositas para poder alimentarse. Sí. 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 Eh, usted, ¿puede ver bien? ¿Eh? ¿Puede ver bien usted? Acá es que no, ya no. No. No, pues, esto ya la, pues sí, ya, 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 ya no les digo los perrones, es que, es que, es que, es que, es que, un, unos animalitos que le jalen los rojos en las pestañas, patarazas, olas que voló, les molestan. Ah, sí, por ejemplo, si pudiéramos observar los ojos de don, venga, de don Lorenzo, eh, vemos, ¿verdad?, que la, eh, la visibilidad de él es, poca, bastante le ha afectado la visión, y no puede escuchar bien, entonces, eh, nos vamos a despedir, ¿verdad?, desde aquí, con don Lorenzo, vamos a decirle, don Lorenzo, adiós, así, adiós, díganle adiós ahí, a los muchachos. Ah, sí, con la mano, y nos despedimos, amigos, hasta la próxima. Eh. No, oye.